¡Gracias! Te quiero tanto en mi silencio No hay un gemido y mi voz te reclama Vida, te quiero tanto Y ve que me muero si no estás Vida, te necesito Y ve que me muero si no estás Y las palmas arriba, las palmas arriba Todos, todas, arriba, arriba ¡Eso es! ¡Cumbia, caballero! ¡Ahí! ¡Muy, muy! ¡Muy, qué más! ¡Ahí! ¡Ahí! Te quiero tanto en mi silencio No hay un gemido y mi voz te reclama Pido, te quiero tanto Y ve que me muero si no estás Pido, te necesito Y ve que me muero si no estás Y para True Music ¡Ahí, compadre! ¡Para Juanito! ¡Para el Pelaíto, compadre! ¡Para Sergio! ¡Arriba! ¡Arriba, hermano! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Y las palmas arriba, todo el mundo! ¡Arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Arriba! ¡El Grupo! ¡Rey! ¡Y cómo, cómo, cómo dice! Pido, te la quiero tanto Y ven, que me muero si no estás Viva, te necesito Y ven, que me muero si no estás Palmas, palmas, arriba, arriba, arriba Para Radio Carnaval Muchas gracias muchachos, nos vemos en dos Y Dios así lo quiere, chau maestro Y Dios así lo quiere, chau maestro